Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Estamos en apertura del cristal de loyalty y unos cuantos cristales valientes diarios Tenemos un cristal muy importante que abrir, como ustedes saben hace mucho tiempo que estoy esperando poder conseguir millón y medio de loyalty Y por fin lo conseguimos, vaya que me costó conseguir este millón y medio Prácticamente no he comprado pociones en la tienda, todo lo que tengo que comprar con loyalty lo termino comprando con runas Me gasto runas para curar a mis luchadores en guerra, me gasto runas en potenciadores Entonces ha sido una travesía muy larga y cariñosa sobre todo para poder conseguir este cristal Y es una oportunidad prácticamente para poder conseguir al luchador que quiero, que ustedes ya saben quien es Y se los voy a decir obviamente que el luchador que más queremos conseguir es Black Cat De este pool de luchadores, ustedes saben que tenemos a Vision Arcus y a Tormenta Son los dos luchadores que nos han dado en estos cristales, hemos abierto dos Y el luchador que siempre hemos estado buscando es Black Cat Entonces antes de abrirlo vamos a ver que tal va a estar la suerte el día de hoy con estos cristales valientes Tengo 12 para abrir y pues vamos a ver que nos dan chavos, ok Estos cristales valientes, he visto que ha habido gente a la que le dan esquirlas de 7 estrellas Y la cantidad que te dan es considerablemente buena, es considerablemente alta Son 5000 esquirlas de 7 estrellas que te dan Entonces vamos a ver, no he visto que a alguien le hayan dado un luchador de 7 estrellas aquí Uff, guay guay guay, se imaginan se paraba en esa guillotina Uy, lo mínimo son 4500, uy nos dieron un 20% de alfa de 3 amigos, eh Eso es bastante, por eso es que, eh, yo estuve guardando por 6 días Pero no les recomendaría yo que guarden sinceramente porque mayormente en esos cristales diarios Te dan fragmentos de alfas de 3 como ustedes pudieron ver y básicos de 6 Uy, un cristal de 6 Imagínense que se hubiese parado en el Atuma, güey El Atuma que ustedes saben ya lo tenemos Pero, eh, lo queremos duplicar Uff, la duplica habría sido increíble y tal vez lo subiría a rango 2 Eh, y se iría directo a defensa tal vez Vamos a ver Lo ideal sería un luchador de 7, eh Uff, vean nada más como nos tientan Nos dejan al lado de Shuri Ok, nos dieron el mínimo de alfa de 3 4500 Aunque lo que más necesito son básicos de 6 sinceramente Eh, siempre cuando termino comprando en la tienda y todo Eh, termina dándome Termino consiguiendo Más alfas de 3 que básicos de 6 Entonces Por favor, básicos Si me vas a dar algo que sean básicos Ay, me están dando puro alfa, amigos Es increíblemente difícil que te den un luchador de 7 estrellas aquí en estos cristales De hecho, creo que es 0.10 Si vean Es increíblemente difícil, amigos Pero estamos teniendo Eh, algo de suerte, eh Algo de suerte No vi cuánto es el porcentaje de los cristales de Del cristal de 6 estrellas que nos dieron Ahorita lo vamos a checar Otra vez alfa Puro alfa de 3 Deberían de darme básico A este punto voy a formar uno más Uff, otro 20% Igual lo agradezco Es bastante A ver 4.40% El El cristal de 6 estrellas que nos dieron O sea que si tuvimos algo de suerte, eh Bueno, primera vez que vi que pasaron las runas, eh No habían pasado Vamos a ver Uy, la dúplica de Titania Dúplica de Sunspot Dúplica de Mantis Todos esos Uh Wow Qué loco Un catalizador entero de clase místico, men Estos cristales son una locura, amigos Son una locura ¿Cuánto será el porcentaje de este cristal, eh? No nos está yendo mal en ese cristal diario, amigos, eh Así que Espero cosas buenas del cristal del hoy a ti Uh Bueno, está bien De estos casi no tengo, amigos Sinceramente De los catalizadores de clase de 5 Me quedé Vacío, eh De tantos rank ups que hice Me quedé sin ellos ¿Cuánto era el básico de El Clase Tercicl Fragments 1.5% Amigos Wow Tuvimos mucha suerte en ese cristal, eh No tanta suerte como para conseguir un luchador de 7 Pero 1.5% Es como cuando te dan un luchador destacado De 7 estrellas En un cristal Paragon De esos que cuestan 300 runas Tuvimos bastante suerte Vamos a ver ¡Asú! Yo dije Más duplica mi gambito de 7 Wow Habría estado Habría estado bueno, la verdad Está bien Esos básicos de 5 No hay problema Aunque Podría decirse que es de lo peorcito Pero están completos Están completos Está bien Venga, 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 venga Un luchador de 7 para Cerrar con broche de oro Oh, este sí fue el peor, amigos Debe ser del 50% Creo que es lo mínimo Que te dan cuando Sí 50% de catalizador De clase de 5 Eso es lo peor Que te pueden dar, creo O sea que De los 10 cristales Que ya vamos a estar abriendo Este es el peor cristal Que nos han dado Por ahí veo las esquirlas de 7 Estaría chingón Porque si nos dan una Nos dan esquirlas de 7 Podríamos abrir otro cristal De 7 estrellas Porque nos faltan exactamente Como 5000 5500 Estaría bueno que nos lo digan Pero no No vamos a tener tanta suerte No vamos a tener tanta suerte La mitad del Kata No importa Por favor Por favor Cualquier luchador De 7 estrellas Estaría feliz, amigos Aunque sea Spider-Man Aunque sea Guardián Oh, de hecho Guardián sería muy bueno La duplica de Domino Estaría increíble Venga, venga, venga Por fin Por fin nos dan básico De 6, amigos Que no sea el mínimo Ok 20% también 20% Último cristal valiente, chavos Este voy a dejar que pare solo 6 días 6 días guardando, amigos Y ahorita vamos a ver El total De los luchadores Bueno De los objetos Que nos dieron En estos cristales valientes Sale caro Eso sí Volverse valiente Lo estuve yo recomendando De que si quieren Volverse valientes Creo que les conviene Más explorar Al 100% Necrópolis Que comprar las ofertas Si compren las ofertas Te gastas aproximadamente 500 dólares Entonces sí Bueno Un Kata Mutante No estuvo tan mal No estuvo tan mal Habría sido perfecto Si nos daban 5000 esquerdas De 7 Pero pues No se pudo Entonces Nos dieron En estos cristales Lo mejor Fue el cristal místico De clase Pero por supuesto ¿Qué más? Y de ahí Puros fragmentos Nos dieron No estuvo tan mal La verdad Les digo De estos Vean El primero De estos No tengo mucho De este Tampoco de este Entonces Estoy agradecido Si nos dan Completos de esos Porque realmente No tenemos Entonces No nos fue tan mal Para 6 días Todo esto es gratis Está perfecto Chavos Y ahora sí La cerecita Del pastel Amigos Tengo miedo Amigos Solo quiero A Black Cat Amigos O Cualquier Duplica De los Chavos Que ya tengo Ya sea Arcus O Tormenta Estaría bien También Pero Quiero a Black Cat Amigos Muy posiblemente No la termine Yo utilizando En este Meta En VGs Al menos No por la Primera Semana Durante Esta semana Que viene Todavía Porque Tiene Nodo De Force Of Will Pero Para la Semana 3 y 4 Debería De funcionar Bien Por favor Por favor Black Cat No te veo 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 Si A fuego Valió la pena Amigos Esto es épico No me lo puedo creer Men No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que loco Y así amigos Es como se abre Cristales Que locura Ya con esto Tenemos 49 Luchadores De 7 estrellas No se vio En el ultimo video Pero ya subimos A Mantis A Rango 2 De haber sabido Que me iban a dar A Black Cat No lo habría subido Sinceramente Pero pues Ya la tenemos Ya la tenemos Y próximamente La voy a subir A Rango 2 De hecho Tengo una gema Para subir A Rango 2 Vean Aquí está Muy posiblemente Vaya para ella Porque no tenemos Catalizadores Hábiles O sea Podría conseguir Los catalizadores Hábiles Porque todavía Me queda por comprar Dos Paquetes Ah no Un paquete De Pantera Negra Pero creo que eso Sería suficiente Entonces Si chavos Bueno Pues Esto ha sido Todo por el video Chavos Fue un éxito Uff Valió la pena Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye Bye